a uno. Bienvenido a Saboreando la mañana nuevamente, nos acompaña mis queridos compañeros, tomo asiento junto a Cari y Martín. Así es mi gordito, tomé asiento, muy pero muy buenos días, súper contentos de poder estar junto a ustedes en este ombliguito de la semana, miércoles, muchísimas gracias como siempre les decimos por abrirnos. Guachito. Guachito quería salir en pantalla, ahí está Guachito. ¿Es María Agusta, es La Negra o es Guachito? ¿Qué pasó? No sabemos quién es. Con máscara y no, ahí está. A ver, por favor, un enfoque. Un enfoque. ¿Es La Negra o es Guachito? ¿Me gusta? Ahora un enfoque a Guacho. A ver, que alguien le haga un guachito Pinky. Pinky, a ver, Pinky. A ver, no sabemos, nos confundimos, no sabemos quién es quién a ratos. Ahí está. ¿Quién es quién? Ahí está. ¿No sabemos quién es? No sabemos quién es quién. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Tremendo programa que usted no se puede perder. Queremos llevarle ese momentito de diversión y que se disfrute junto a nosotros. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Saboreando la Mañana. Como decían mis compañeros, viene un programa espectacular. Feliz cumpleaños para Erika, este plato que vamos a preparar el día de hoy aquí en Saboreando la Mañana junto a Juanito, va dedicado a todos sus cumpleañeros. Muchísimas gracias, mi querido Juanito. Oye, está acá, cuénteme, que va, se quedó con la mascarilla, pues, no se le iba a entender nada, mi querido Juanito. Por supuesto. Cuénteme, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Bueno, hoy día tenemos un pollo en salsa de champiñón y tomate, este, esta receta es espectacular, es muy sencilla, fácil de hacerla, no se necesita muchos ingredientes, vamos a necesitar un poquito de pasta de tomate, bueno, la receta vamos a dejarla para que la la nombren luego, y aquí tenemos un caldo de carne o un fondo oscuro que se lo llama dentro de lo que es cocina, que es el proceso de una acaramelización de huesos, se rostizan los huesos, se los hornean y después se puede cocinar con vegetales por unas dos horas para obtener este fondo oscuro. Acá lo que vamos a hacer es utilizar sal, pimienta, en el proceso para la elaboración del pollo, hay que salpimentar primero y lo que vamos a hacer es sellar en una pequeña cantidad de aceite que sería el primer paso, no? Miren, hay que salpimentarlos, vamos a darle vuelta, hay que acomodar un poco el tema de la sal para que el pollo también absorba esa cantidad de sal y pueda pueda obtener el resultado al final del proceso, no? Para que esté bien salado como yo. Exactamente, muy salado. Ya, vamos entonces, miren, acá tenemos ya el siguiente proceso que sería, tenemos el sartén caliente, una pequeña cantidad de aceite, y lo que vamos a pasar es a dorar, no? No mucho aceite, necesitamos sellar, sellar primeramente del lado de la piel, si se está haciendo con piel. Un sellado rápido. Sellado rápido, a lo mejor para que se dore bien, suelten los jugos, se selle todo lo que es el tema del pollo, y luego vamos a proceder a hacer lo que es la salsa. Perfecto, mi querido Juanito, mientras está haciendo eso, por favor, vamos al filo de la cancha con Esteban Marta Soto, que va a leer los ingredientes. Esteban, estamos contigo, Esteban. Gracias, 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 querubín. Póngame, póngame, póngame los ingredientes, gracias. Pollo con tomate y champiñón, que le vamos a poner el nombre de Erika, que está de cumpleaños, y dice así, para el pollo, alineación titular para el pollo, para el pollo, sal, pimienta, sal, pimienta y aceite en la defensa, para la salsa, para la salsa, cebolla perla, cebolla perla, ajo, ahí está, gracias, se escucha el fondo, el público ruge, para la salsa, cebolla perla, ajo, champiñones y vino blanco, harina para darle cuerpo, apunte que viene la harina en la delantera, pasta de tomate, mantequilla, tomate, fondo oscuro, sal, sal, para que le dé sabor, pimienta y arroz blanco, cocido, esta es la alineación, yo no sé qué opina Karina Sarmiento de esta alineación que presenta Juanito, el técnico, de este plato fuerte del día, mi Cari. Desde Camerino, mi querido gordito, quiero comentarle que los ingredientes están listos para entrar a la olla, todo está a punto, caramelo, el público está que grita, porque por supuesto, el pollo se está poniendo jugoso, vamos a la cancha. Acá, acá estamos, ¿no? Sí, no, ya estamos aquí con el profe, vamos a hacer lo que lo que dice el profe, nos hemos preparado mucho tiempo para esta receta, hemos practicado, profe, ¿cuáles son las indicaciones? Ok, vamos a calentar el aceite, vamos a freír el arroz para hacer el arroz blanco, esto vamos a hacer en una olla de presión, ¿no? Que es un arroz súper sencillo, te sale con una textura especial, yo recuerdo cuando hago este tipo de arroz, me recuerda la cosa, ¿no? Por la presión que ejerce, es muy efectivo el tema de del proceso que se realiza y lo que vamos a hacer es freír el arroz con una pequeña cantidad de aceite, vamos a incorporar una pequeña cantidad de sal y luego vamos a colocar líquido caliente o agua caliente para elaborar el proceso. Este arroz se trabaja exactamente en siete minutos a partir de que empieza a sonar la olla de presión, ¿no? ¿Puedo hacer ese arroz, digamos, freírlo primero y después de echarlo en la olla de arrocera? ¿También sirve o no? Tiene que ser ya en olla. Excelente. Sí puede usarlo, freírlo y a la olla de arrocera. La persona que no quiere sacar un arroz de chobolitas o demasiadamente sopozo, por favor, haga este proceso. Fría el arroz, cualquier tipo de arroz va a tener la ventaja de tener un excelente producto al final. Perfecto, perfecto, Juanito, estamos preparando este arroz, mis compañeros están echándole al baile, al baile. Eso, se mueve la cara y se mueve, el gordo brinca por aquí, brinca por allá. Bueno, el gordo no brinca mucho, pero eso, eso, métale ganas, Miki. Así es, entonces, en este momento pueden ver que Juanito va dorando el pollo, lo que hace es sellarlo para que todos los jugos se queden en el interior, para que el pollo sea jugoso y delicioso a la primera mordida. Seguimos contigo, querubín, cuando el tiempo, el reloj dice nueve y cuarenta y uno, cuarenta y dos. Ahora, seguimos contigo, Martín. Así es, mi querido gordito, vemos a Juanito con la espátula que mueve el arroz a la izquierda, a la derecha, se lleva de uno, se lleva de otro, sigue meñando, sigue meñando, se va acercando a su delantera, el pollo está preparado para recibir el pase, le echa un poquito de agua al arroz y estamos viendo cuánta sabrosura, cuánto aroma, cuánta sensación se siente aquí en el ambiente. Mi querido, continuamos en Camerinos con Karina Sarmiento. Nosotros continuamos aquí en Camerino comunicando que todo está a punto, el pollo está jugoso, listo, listo, listo para ser totalmente cocinado, por supuesto, nosotros lo que queremos es el gol, el gol se marcará precisamente once de la mañana cuando nosotros podamos probar ese suculento pollo, que seguramente quedará delicioso, continuamos en cocina junto a Juanito. Ok, algo que hay que acotar dentro de esta receta, tenemos que ver el tema del proceso, sal, pimienta es suficiente, los champiñones van a aportar el sabor y van a ser los protagonistas dentro de la presentación y la preparación, el tema del tomate, así que no necesitamos sino sal y pimienta para poder elaborar este proceso y para hacer este fondo, les voy a recordar un poquito para realizar el fondo oscuro, ustedes tienen que llevar el hueso de res al horno, dejarle que este hueso empiece a dorarse suficiente hasta que tenga una coloración bastante oscuro. Solito el hueso. Solito el hueso. Sacamos, colocamos en agua fría y le colocamos vegetales que sería cebolla, zanahoria, yapio y dejamos cocinar por aproximadamente unas cuatro horas. Qué belleza. Ahí vamos a tener el fondo y el fondo es lentamente. Muy lento. Es el proceso fundamental dentro de esta receta, ¿no? Vamos a trabajar unos tomates con casé también, ya les vamos a enseñar cómo hacer, el tema de la cebolla, cómo lo vamos a cortar, vino blanco para el proceso y los champiñones que los vamos a cortar. Eso, los champiñoncitos. Exactamente, los champiñones podemos adelantarnos y cortarle, miren, simplemente en cuatro, así, de esta forma, tamaños grandes para encontrar la sensación de este champiñón el momento de realizar el proceso de esta receta, ¿no? Miren. Si están muy grandes, pero que todos estén del mismo tamaño, ¿no? Sería ideal. Juanito, hay que meter los ingredientes en esta receta acorde al tiempo. ¿Cuál es el primer error que podemos cometer? Quizás meter los champiñones la primera hora y quizás se cocina. Exactamente. Yo creo que el proceso de los champiñones, del tomate, es como hacer un guiso, colocar ya el pollo sellado, colocar los fondos y dejar que se cocine hasta que el pollo alcance la temperatura ideal de cocción. Perfecto, perfecto, el árbitro, el árbitro está marcando el pitazo del primer tiempo. Los equipos se van a Camerinos, pero antes vamos a leer la alineación titular con que saltaron los equipos a la cancha. Vamos contigo, Esteban Verde Soto, al enfilo de la cancha. Tiempo, tiempo, tiempo de juego. Muchas gracias, 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 cortecilla, desaboreando la mañana para pasarla bien. Pollo con tomate y champiñón para el pollo, sal y pimienta, aceite, para la salsa, recuerde usar cebolla perla, ajo, champiñón, vino blanco, en el medio campo harina, pasta de tomate y mantequilla en la delantera, tomate, fondo oscuro, sal, pimienta y arroz blanco, cocido, seguimos contigo, Martín. Así es, quedó gordito, así es, quedó gordito, los equipos están cansados, van a saltar a Camerinos, palabras del profe, antes de irnos al primer tiempo de este partido. Profe, algunas palabras. Bueno, que se sellen bien las proteínas, cortar los ingredientes, la cebolla podemos cortar ya en brunoa o cortes pequeños, calentar agua para poder empezar a trabajar los tomates y hacer el tomate con cacé y tener todo a punto ya para el segundo tiempo. Así es, palabras del profe, antes de irnos al primer tiempo y continuamos con más, más de la entrevista con Karina Sarmiento y Camerinos. Muchísimas gracias al profe por contarnos absolutamente todos los detalles, ahora es momento de medio tiempo, señoras y señores, una pausa comercial y nosotros después regresamos con el fútbol, resaboreando la mañana aquí en la cocina más hermosa del Ecuador. de la vida por la mañana, una fiesta en queapp動ás a y y procuro. Este es el águ서ragón. Veinte mil días en la cocina. Madones Küche tres día, canonicalVR game control, B sealing yo miedo envíos pintos de los Miles de la diversión, que cerca del aburrimiento, desde Quito para Ecuador, el mejor emprendimiento empezó a pasar la guerra y empezó el mejor programa cocinando con sazón diversión en la mañana saboreando la mañana saboreando la mañana ¿Por qué una persona diabética es vulnerable a COVID-19? Una persona con diabetes presenta altos niveles de azúcar en la sangre con el paso del tiempo esto puede ocasionar problemas en ciertas partes de su cuerpo como riñones, nervios, los pies ojos, según alerta del Instituto Nacional de la Diabetes en las Enfermedades Digestivas y Renales estadounidenses, aparte menciona que al tener diabetes se puede aumentar el riesgo de tener enfermedades cardíacas así como trastornos en el aparato digestivo, disfunción sexual e incluso problemas en los dientes y en las encías Mientras la Federación Internacional de Diabetes recuerda que frente a la pandemia actual de COVID-19 las personas mayores y aquellas que presenten afecciones médicas preexistentes como diabetes enfermedades cardíacas y asma parecen ser más vulnerables a enfermarse gravemente al infectarse por el nuevo coronavirus cuando las personas con diabetes desarrollan una infección viral puede ser más difícil tratar debido a las fluctuaciones entre los niveles de glucosa en la sangre y posiblemente a la presencia de complicaciones de la diabetes indica en concreto cita que parece que hay dos razones para esto en primer lugar el sistema inmunitario se ve comprometido lo que dificulta la lucha contra el virus y probablemente conduce a un periodo de recuperación más largo en segundo lugar el virus puede prosperar en un entorno de glucosa elevada en la sangre en este sentido en una entrevista con infolasus el presidente electo de la sociedad española de diabetes el doctor antonio pérez explica que los diabéticos las personas mayores y aquellas enfermedades cardíacas o asma son más vulnerables a enfermar de forma más grave con cualquier infección viral sea gripe o la infección por COVID-19 en el caso de la infección por COVID-19 la información disponible sugiere que las personas con diabetes tienen en general un mayor riesgo de complicaciones incluida la muerte además la infección vírica como cualquier situación de enfermedad puede suponer un deterioro de control glucémico durante los días de la enfermedad lo que también puede contribuir a la mayor gravedad de la infección asegura el experto el también miembro del servicio de endocrinología y nutrición del hospital santa creos ampó de barcelona añade las razones de esta mayor gravedad en las personas con diabetes en primer lugar aquel sistema inmunitario se ve comprometido lo que dificulta la lucha contra el virus y probablemente conduce a un periodo de recuperación más largo este se ve favorecido por la existencia de un mal control de la glucosa de las fluctuaciones en los niveles de la misma en la sangre por la infección y por la presencia de complicaciones del mal control de la glucosa y de las fluctuaciones de los niveles de la misma en la sangre en la actualidad no hay ninguna información relativa a que una diabetes sea más peligrosa que otras frente a COVID-19 según puntualiza el doctor pérez la evolución depende de otros factores como la edad el grado de control de la diabetes la presencia de complicaciones crónicas u otras patologías las formas graves de COVID-19 son más frecuentes en las personas mayores con complicaciones mientras que en los niños y adultos jóvenes con diabetes bien controlada no parecen tener más riesgos ante la infección por coronavirus muchísimas gracias mi querido gordito por esa nota es súper importante saber que hay gente obviamente que es mucho más propensa a este COVID-19 y por supuesto tiene que tener muchísimo más cuidado en este momento nosotros estábamos hablando de la diabetes mi querido gordito que es una enfermedad en realidad bastante complicada es una enfermedad que de por sí ya tiene que tener un cuidado especial y aún mucho más en esta época en que si llegase a ser contagiada de COVID por supuesto las consecuencias podrían ser terribles así que es muy importante que usted tome las precauciones aparte de las que ya tenemos que tomar normalmente si usted tiene diabetes es muy importante que tome precauciones un poquito más más fuertes se podrían decir ante esta situación y por muchos temas porque quizá no podemos abastecernos tan bien de los alimentos para mantener una dieta equilibrada porque no podemos visitar tan periódicamente al especialista entonces hay que tener todos los cuidados por eso hoy tenemos un invitado quien está junto a nosotros y se trata del doctor Alberto Sifuentes Amador médico especialista diabetólogo quien está junto a nosotros en saboreando la mañana y nos va a dar algunos consejos hablando a propósito de esto de la diabetes y de COVID-19 muchos consejos mucha información importante si usted padece o tiene algún familiar que padece diabetes saludamos al doctor Alberto Sifuentes muy buenos días doctor ya estamos con el doctor adelante doctor le escuchamos buenos días buenos días con todos gracias por la invitación el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la relación que existe entre la diabetes y el COVID-19 es importante iniciar diciendo que la diabetes per se es considerada ya como una de las grandes epidemias en salud a nivel mundial la diabetes ya de por sí es una enfermedad con un alto riesgo cardiovascular acordémonos que las personas con diabetes generalmente no sólo tienen diabetes el diabético es una persona que tiene además o que viene acompañado de otras patologías asociadas que son obesidad hipertensión arterial dislipidemias que es el colesterol y o los triglicéridos elevados esteatosis hepática que es el hígado graso ácido úrico etcétera por esta razón que es una patología bastante compleja y con un alto riesgo ahora el paciente con diabetes y sobre todo si esta está mal controlada si está descompensada lo hace de mayor riesgo por un lado compromete su sistema inmunológico y lo hace una persona con mayor susceptibilidad para contagiarse de infecciones infecciones virales bacterianas micóticas en este caso específicamente infección por el virus del COVID-19 tiene una respuesta inmunológica disminuida además el paciente que con diabetes y que ya se contagia y es positivo y tiene COVID-19 es un paciente catalogado de alto riesgo y que tiende a complicarse más y con una mortalidad mayor por qué motivo en estos últimos meses en estas últimas semanas con el avance de las investigaciones científicas de este virus que es absolutamente nuevo para todos se va descubriendo ciertas cosas hasta el día de hoy que se sabe que aparentemente este virus ocasiona procesos inflamatorios y procesos trombóticos microtrombosis sobre todo a nivel pulmonar y esto es lo que le complica al paciente y lleva a que tenga una mortalidad sumamente alta qué pasa que ya el paciente con diabetes de por sí y sobre todo si está mal controlada esa diabetes es un paciente que se lo cataloga ya como un paciente pro trombótico pro inflamatorio eso quiere decir que si juntamos ambas patologías una diabetes mal controlada y la infección por COVID-19 estamos hablando de un paciente de altísimo riesgo con una mortalidad sumamente alta por este motivo que hoy por hoy más importante que nunca y el mensaje es que los pacientes con diabetes deben llevar y mantener una una diabetes excelentemente bien controlada lo quiere decir por un lado no suspender la medicación que su médico le haya le haya recetado si acordémonos que son patologías crónicas eso quiere decir que no se curan los medicamentos para diabetes para hipertensión para colesterol etcétera deben ser tomados de forma continua y permanente y sólo si su médico les cambia les sube la dosis o hace algún ajuste con el tratamiento si podríamos cambiarlo pero no hay que suspenderlo por otro lado una alimentación saludable y la actividad física que si bien ahora estamos un poco complicados por estar metidos en casa pero siempre hay alternativas viables además es muy importante hacer un auto monitoreo ahora es más complicado salir de casa es más complicado hacerse exámenes es más complicado ir donde el médico pero si yo me monitorizo mi presión arterial y mis glucosas en casa con un tensiómetro digital y con un glucómetro cosas sumamente simples y hasta y hasta cierto punto sencillas y económicas yo puedo garantizar que mi diabetes que mi presión están perfectamente bien controladas porque qué sucede que hay muchos detonantes que pueden hacer que una diabetes empeore que una diabetes se descompense de forma aguda desde factores emocionales factores tensionales todo lo que ocasiona estrés físico y o emocional puede descompensar una diabetes ciertos medicamentos infecciones concomitantes que pueda tener el paciente pueden descompensar una diabetes y son acordémonos además que estas enfermedades son asintomáticas al comienzo es decir yo puedo estar con la diabetes descompensada con mis valores de este cosa elevados y yo no voy a sentir nada al comienzo y son enfermedades silenciosas entonces es por esto que es sumamente importante que el paciente se auto monitorice y de esa manera sabemos que estamos bien con la diabetes y frente a cualquier cambio frente a cualquier desajuste en nuestros valores de la presión y o de la glucosa ponernos en contacto con su respectivo médico para hacer los ajustes y los correctivos necesarios como mensaje final sumamente importante como como yo les decía hoy por hoy más que nunca mantener una diabetes perfectamente bien controlada puede ser una pequeña pero una gran diferencia entre la vida y la muerte muchísimas gracias a nuestro especialista el día de hoy por estos consejos tan tan importantes lo que él nos mencionaba no deje su medicina esté en total contacto siempre con el especialista una alimentación saludable es muy importante para una persona que tiene diabetes y por supuesto mi querido gordito ahora realizar ejercicio tal vez puede complicar un puede resultar un poco más complicado pero pongamos de nuestra parte hagamos nuestro esfuerzo salga y camine un poquito si usted tiene tal vez una terraza donde lo puede hacer si no tiene una terraza en su departamento en su casa haga algo de actividad física es importante para que pueda estar sano seguir como dije hace un momento todo lo que mencionaba el doctor definitivamente es de vital importancia y cuidarse el momento de salir si desea ir a hacer las compras al supermercado o a una farmacia siempre estar muy bien protegido para que no corra ningún riesgo dos cositas muy breves de lo que dijo el doctor primero es silenciosa esta enfermedad por favor no se descuide de eje no deje de tomarse en los niveles de glucosa y segundo estos niveles de glucosa se alteran mucho con la parte emocional todos estamos sensibles preocupados alterados ante esta situación no descuide a su madre su padre su hermano que padecen esta enfermedad gracias al doctor a quien le mando un abrazo grande es mi médico también que controla mi diabetes le agradezco muchísimo por colaborar con nuestro programa por favor mucho cuidado con su familia cuídelo muchísimo y no se descuide segundo tiempo aquí saboreando la mañana este partido durísimo en contra del aburrimiento tenemos palabras del profe del dt que nos va a explicar cómo saltan los ingredientes para este segundo tiempo profe estamos con usted bueno vamos a recordar un poquito qué pasó en el primer tiempo sellamos ya lo que son las proteínas la habíamos salpimentado un poquito de aceite pasamos a hacer el sellado ya están doradas la segunda parte fue cortar los vegetales tenemos ya los champiñones lo que es la cebolla y el ajo que es como parte también del vice en plaz el arroz recuerden que ya empezamos a trabajar el arroz también lo freímos colocamos un poquito de sal agua y a cocinarse por siete minutos a partir de eso retiramos y dejamos aquí que se vaya solo el vapor abrimos y está listo ese arroz no cierto los tomates que son los tomates con café que estamos haciendo pasamos por agua hervida aproximadamente por un minuto y luego de eso vamos a pasar por agua fría para empezar con el pelado perfecto ahí es mucho más fácil de pelarlo mucho más fácil porque se obtiene la piel que es lo que se quiere retirar para hacer este tomate miren los procesos para que quede pelado como el jefe pelado como el jefe ahí queda bien miren ahí está estamos listos para luego proceder en el tema de sacar la semilla hay que cortar el tomate en la parte transversal y después presionar un poquito para sacar estas partes no es cierto que sería la semilla no necesitamos la semilla exactamente no se necesita la semilla para esta receta la semilla que es lo que le da también un poquito ese amarguito al al tomate e igual a cáscara para más es por el tema de la del aspecto al aspecto encontrarse la piel o encontrarse a lo mejor con la semilla y una vez que tenemos esto miren vamos a partir miren creo que hoy día nos vamos a ir adicionales también en el tema de la cocción vamos a colocar aquí mientras mientras estamos aquí con el profe dándonos toda la alineación y la estrategia queremos por favor poncheme poncheme esa barra brava que está acá la barra brava la barra brava la barra brava por acá guachito la barra brava que viene a apoyar al equipo un silbido un silbido la barra brava por favor se hace presente en el estadio de saboreando la mañana la receta en pantalla por favor póngame la receta en pantalla en este momento póngale 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 dice así para el pollo pollo con tomate y champiñón al estilo de la cumpleañera querida que lo escribe desde el carmen erica y dice para el pollo sal pimienta y aceite en la defensa para la salsa cebolla ajo champiñón vino blanco y harina en el medio campo en la delantera pasta de tomate mantequilla tomate fondo oscuro sal pimienta arroz blanco cocido esos son los ingredientes seguimos con cari serviento y le decimos cari guarde la distancia mi cari con las barras por supuesto guardando la distancia yo me encuentro aquí de la barra brava señoras y señores aquí estamos con la barra brava porque quiero saber cómo se sienten el día de hoy apoyando a ese pollito que en realidad quedará delicioso 11 de la mañana estaremos dando ese pitazo final señoras y señores y podemos probar esta delicia cuéntenos cómo se encuentran el día de hoy mucha alegría mucha emoción se siente en la cancha de saboreando la mañana señoras y señores hinchas hinchas de esmeraldas petroleros se encuentran aquí el día de hoy para disfrutar de este partido emocionados 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 por el pollo por el pollo emocionado por el pollo este emocionado por el pollo 11 de la mañana nosotros daremos ese pitazo el marcador final y podremos probar qué tal quedó ese pollo continuamos en la cocina de saboreando la mañana así es así es el árbitro está listo para pitar para pitar el segundo tiempo y el segundo tiempo arranca ok sartén caliente tenemos ajo tenemos cebolla perla la cebolla perla que esté picado en cubos pequeños una pequeña cantidad de mantequilla y lo que vamos a hacer aquí es formar aparte de sacar sabor vamos a hacer un rux directo que se llama en cocina es para poderle dar la textura ideal en el proceso de esta receta no es cierto miren vamos a trabajar lo que es mantequilla ajo cebolla cuánto cuántos gramos de mantequilla lleva ahí con y aproximadamente ciento veinticinco para un pollo no para un pollo un pollo donde comen por lo menos unas seis personas ocho personas podría ser si vas a octavos no cierto miren tenemos el dorado y algo que tenemos que recordar es que cuando realizamos de este proceso vamos a incorporar la harina poco a poco para qué para que la harina se vaya tostando en el en el mismo proceso que se llama un proceso directo y una vez que tenemos de esto lo que va a generar esto es que la salsa el líquido que tiene se vuelve espeso y eso sea la textura ideal para el para la cocción no cierto miren como vamos trabajando hay que trabajar acá en esto un tiempito largo no tiene que ser tan corto para que para que se vaya adorando efectivamente no para que te dé color que de sabor también fuego alto lo tiene fuego alto y moviendo constantemente si está con fuego alto porque si no la mantequilla llega a una temperatura donde se funde y se empieza a quemar hay que mover constantemente no mire en esta parte ya tenemos hemos conseguido vamos a incorporar lo que es el vino blanco el perfume dejamos que este empiece a reducir un poco los líquidos para que para que salga ese sabor fuerte que tiene el vino y deje simplemente el aroma una pequeña cantidad de pasta de tomate miren cómo va trabajando esto no va cogiendo color va cogiendo color textura va aportando sabor también no bonito el pollo este pollo después lo freímos adentro del mismo wok que se cocina el pollo podemos también hacerlo al horno con esta preparación por supuesto es ideal por ejemplo este pollo si lo trabajamos en esta parte y después braseamos en el horno tapado a una temperatura de unos ciento cuarenta ciento cincuenta en el horno no se va a resecar tanto y se va a cocinar parejo recuerden que el pollo a lo menos cuando tiene hueso tiene que llegar a la cocción perfecta se cocina en su jugo y se cocina que espectacular me quiero juan y se ve muy buena esa receta como se va trabajando no y el fondo cuando es momento de ese fondo ok ahora ya vamos un poquito más adelante vamos con el tomate los champiñones miren vamos a incorporar tomate champiñones vamos a incorporar lo que es el pollo y vamos a dejar aquí ya empezar a cocinar con el líquido listo miren empezamos a cocinar lo vamos a tapar para que haiga un tema de presión y cocción un poco más correcta y lo vamos meciendo de vez en cuando para poder lograr tener el objetivo no cierto eso sería ya la parte fundamental de esta receta para poder ir trabajando vamos a rectificar sal y pimienta al finalizar el proceso perfecto juanito esto se sigue cocinando se sigue preparando vamos a marcar una pausa aquí saboreando la mañana y ya regresamos con más de este partido para matar ni ganarle al aburrimiento quiero presentar este pausa y volvemos es momento de estar vía skype con una gran amiga saboreando la mañana nuestra querida doctora lula villa crees que nos va a comentar un poquito más acerca de la técnica de rostros divinos mi querida lula cómo están muy buenos días qué gusto podernos de enlazar hace mucho tiempo que no teníamos del gusto de vernos y bueno en este caso nos toca vía skype nos gustaría tenerla aquí en el estudio pero por ahora usted nos va a contar algo mi querida lulita sobre rostros divinos cuéntenos un poquito de qué se trata esto bienvenida y buenos días hola chicos cómo están muchas gracias por la invitación para mí siempre es un honor poder compartir con ustedes no básicamente creo que me interesó mucho este tema y lo he puesto mucho en redes sociales porque el análisis de las proporciones faciales es un análisis importante para poder hacer un diagnóstico en un plan de tratamiento de odontología sobre todo de ortodoncia o por ejemplo estética o sea que entonces bueno básicamente lo que nosotros hacemos es analizar las proporciones que tenemos en la cara base a estas proporciones ya números matemáticos podemos sacar un diagnóstico para un tratamiento mi querida lulita qué chévere este procedimiento más o menos cómo se basa ustedes cuál es el procedimiento toman la fotografía del paciente cuáles son las medidas que debería tener porque claro hay unos rostros que no son así me somos asimétricos no coinciden el uno con el otro cómo sería la técnica y cuáles serían los pasos a seguir para poder llegar al diseño perfecto bueno no es así tanto como lo estoy presentando porque no existe una persona que tenga el rostro completamente perfecto los rasgos completamente perfectos siempre una estructura de un lado es diferente a la del otro si ustedes me ven una ceja es diferente a la otra en un ojo es más caído que el otro de pronto la oreja de un lado es más baja que la otra lo que a mí me interesa hacer con este con este análisis ahí está valiente mi gato si lo ven ustedes estaban hablando que pasó por atrás bueno esas esas proporciones lo que nos marcan básicamente es qué tipo de rostro tiene cada persona por ejemplo hay gente ustedes como están en la pantalla son unos preciosos tienen un rostro mesofacial todas sus proporciones iguales pero hay pacientes que tienen por ejemplo la parte de abajo muy larga o la mandíbula muy salida entonces eso nos indica este análisis de proporciones qué es lo que nosotros debemos evitar en un tratamiento estos análisis nos sirven para evitar mecanoterapias que vayan a dañar al paciente si nosotros tenemos una persona que se ríe y se le ve mucha encía tenemos que evitar que nosotros saquemos más los dientes hacia abajo al contrario debemos meter más los dientes y saber que si con un tratamiento de estética y de ortodoncia puede quedar bien el paciente o realmente tiene que operarse hacerse una cirugía maxilofacial buscando funcionalidad entonces bueno básicamente lo que yo quería contarles es que no existe perfección en el rostro pero si nos podemos acercar a buscar una perfección pero tomando en cuenta no tanto la estética sino la funcionalidad porque para la estética actualmente existen un montón de procedimientos que no son invasivos como por ejemplo aumentarse un poquito el mentón, aumentarse un poquito los pómulos todo eso se puede hacer con estética pero siempre es importante comentarle al paciente qué es lo que nosotros como dentistas podemos hacer y qué no podemos hacer es súper importante lo que usted mencionaba y gracias Lulita por ese halago que nos da pero qué importante es lo que usted mencionaba que obviamente la funcionalidad es súper importante y también creo que esto influye mucho para que una persona no venga con una fotografía y le diga así quiero mis dientes porque obviamente no todos somos iguales unos tal vez unos más pequeños, más grandes de acuerdo al color de piel, el tono de los dientes influyen un montón de cosas para poder llegar a esta sonrisa pues perfecta entre comillas que todos queremos exacto, por ejemplo, es importante yo siempre recalco esta máscara que ustedes ven fue creada por un cirujano maxilofacial en el 2012 el doctor Marquard hizo esta máscara facial para determinar cierto tipo de estructuras cómo las podemos mejorar pero mucha gente quiere tener el rostro al 100% perfecto y eso no existe entonces este análisis lo que nos va a ayudar a nosotros es para resaltar las acciones y mejorar lo que más se puede pero con límites todas las fotografías casi que ustedes están viendo son rostros de aquí son personas de Quito, de Ecuador, muchas conocidas, otras desconocidas ella es la única que es una artista mexicana que me encantaron sus proporciones pero ojo, ella es una paciente mía esta artista mexicana no tiene las proporciones perfectas entonces no siempre la perfección al 100% quiere decir que es belleza al contrario, los diferentes rasgos, mire, las cejas, los ojos, la boca determinan siempre un tipo de rostro diferente puede ser que el rostro es muy largo, puede ser que el rostro es muy corto pero hay belleza esa fotografía es de Nefertiti que obviamente era una musa, una diosa en la que se basaban las medidas geométricas hace millones de años ella es Sofimel, una cantante de Guayaquil la verdad es que si ustedes se ponen a ver no todas tienen el rostro perfecto ella es Sol Vargas una super influencia de aquí de Quito son mujeres preciosas pero no tienen su rostro al 100% perfecto si ustedes ponen la máscara encima no coincide ella es Antonella Beigdash también de aquí, de Quito una super influencia pero ustedes ven que tenemos mujeres preciosas pero no quiere decir que si no nos coincide esta que es la máscara de Marquardt no estamos perfectas no es así, al contrario debemos resaltar nuestras facciones ella es Manuela Echeverry una influencia de aquí también hay un montón de personas súper conocidas y que realmente tú ves sus rostros y dices, hay un equilibrio, una proporción ojo, no todas quedan en la máscara entonces es importante que la gente sepa eso ella es Verónica Vergara una super maquillista de Guayaquil todos los rostros que vemos son de aquí ella es Cristina Max ahí están la división de los cinco quintos de la cara coincide perfectamente un rostro súper lindo y eso es lo chévere, ¿no? que de pronto un lado no coincide tanto pero el otro sí esos son los tres tercios superior, medio, inferior ella es Paula Vázquez una fotógrafa marquetera de aquí preciosa, modelo plus entonces, claro, tú ves esos rostros y dices qué lindo ella es una venezolana ortodoncista ella encajó casi, casi perfecto en la máscara pero es el 2% de la población que encaja al 100% entonces, pues, lo que me encanta es contarles que lo que buscamos no es perfección sino funcionalidad y si es que ya buscas un poco de perfección tienes que recurrir a la cirugía maxilofacial a la cirugía plástica ahí está María Susana Rivadeneira con unas facciones preciosas tampoco encaja al 100% en la máscara pero es un 98% el que no encaja si me explico lo que quiero decir es que no existe perfección no existe ella fue reina de Quito la Dani Almeida preciosa también con un rostro diferente con facciones lindas perfecto, Lulita estábamos viendo esto y claro, como usted decía es muy importante, ¿no? esto es un parámetro como para medir pero claro, los rasgos diferentes lo que nos hacen únicos lo que busca esta mascarilla es buscar la funcionalidad adecuada para cada rostro y así hacer un trabajo perfecto que vaya acorde a cada rostro pero mi querida Lulita muchísimas gracias por estar junto a nosotros mire este rostro perfecto por ejemplo todo le queda bien esa máscara le queda perfecta el carita ahí está el carita mi querido gordito qué gusto tenerla acá mi querida Lulita gracias por esa no lo veo no les veo qué pena algo con la conexión cualquier duda si tenemos un problema cualquier duda teníamos contactos de ahí de nuestra querida Lulita si usted quiere realizarse quizás esta mascarilla tenemos a nuestra especialista así es muchísimas gracias Lulita por estar junto a nosotros por suerte el último segundo se cortó pero pudimos escuchar absolutamente toda la entrevista que esperamos haya sido también de su interés continuamos con más junto al gordito solo tú bajo el cielo me recuerdas que la vida es solo un vuelo que más da en el mundo entero si el amor es nuestro amigo más sincero eres la única razón en cuanto a mi corazón solo tú esta mañana me das luz para encender un día más Don Medardo Don Medardo y sus players te cantan ¡Oh! 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 ¡Bien! ¡Oiga! ¡Qué locura, Micael! ¡Qué locura! Como decíamos en la nota no solamente Don Medardo y sus players es la orquesta récord tiene más de 100 discos de larga duración ha batido récords todos los récords sino que el fenómeno no solamente es esto de las redes sociales que es lo último que ha sonado sino que a mí por ejemplo hace un año que mis hijos hicieron una fiesta en mi casa me sorprendió ver a estos muchachos que de 17 años en aquel entonces pegarse la farra de sus vidas con Don Medardo así como goza uno y decía es increíble cómo trasciende esta música y el sabor de esta orquesta y así ha sido el crío gordito dentro de la banda Don Medardo y sus players las generaciones ya me parece que están en la tercera generación de donde empezó Don Medardo el hijo y ahora el nieto también están dentro de la banda y va a seguir por mucho tiempo harto contrato que tienen sobre todo en las fiestas de quito esos pueblos muchachos tienen que dividirse multiplicarse porque están de aquí le van a otro barrio se van al chavezazo se van a los eventos porque amamos porque amamos esta música estas cumbias ecuatorianas que ponen a vibrar y creo que hoy más que nunca necesitamos de esa energía que transmite la música porque la música nos cambia el estado de ánimo la música nos transporta a buenos momentos a bailar con la familia a hacer este tipo de chalice muy interesantes si definitivamente hemos tenido nosotros la oportunidad de tenerlos aquí varias veces en el estudio y hemos disfrutado hemos bailado hemos coreado absolutamente todas sus canciones hay que abrir todo el estudio para que puedan entrar todos los chicos de aquí así que bueno me parece súper chévere si usted puede unirse también a este súper challenge pues hágalo disfrute con su familia estos momentos nos ayudan a disipar estos momentos nos ayudan a tranquilizarnos estos momentos también son muy buenos hay momentos para absolutamente todo tal vez para pensar lo que está sucediendo para ver qué es lo que voy a hacer en el futuro pero también para esto para disipar un poco la situación para compartir en familia para reírnos para gozar porque definitivamente esto nos pone muy pero muy bien de muy buen ánimo así que si usted tiene la oportunidad y con su familia con la que vive en casa esto si cabe recalcar con la que vive en casa no unirse con nadie más con la que vive en casa poder disfrutar de estos momentos definitivamente es muy agradable y lo que usted dice Kari es clave porque es parte también de lo que hacemos en este programa que lo hacemos de verdad con todo el cariño del mundo con todo el respeto a lo que está sucediendo alrededor del mundo de nuestro país sin alejarnos de la realidad pero siendo conscientes les traemos con todo el corazón y con todo el cariño del mundo estos ratos para liberarnos de tensión de verdad lo hacemos nosotros y queremos que usted comparta con nosotros estos ratitos de sí como decía Kari disipar olvidarnos un rato así que con todo respeto y cariño buscamos eso liberar un ratito de la mente listo volvemos a la cocina y un saludo a Puerto Viejo capital de Manaví la esquina de Pérez tradicional continuamos con más de la cocina mientras se sigue cocinando eso Juanito espectacular cuánto tiempo lleva ya ahí cocinando a ver este ya lleva aproximadamente unos 35 minutos miren que hemos llegado a la cocción las texturas justamente de líquido con la harina ya van haciendo esa salsa que se necesita el sabor ya está listo rectificamos ya sal y pimienta recuerden que hay que rectificar siempre este agente potenciador que es la sal y la pimienta al final del proceso para llegar a tener el elemento Juanito profe mi querido profe antes de que continuar de nuevo con la alineación titular cuéntanos un poquito lo que tenemos acá qué es lo que está ofreciendo bueno recuerden activamos el restaurante de Culinary Art School y ahora estamos promocionando estos productos que ustedes los pueden conseguir ahora en el mercado pueden llamar por teléfono para contactos costillas tenemos alitas barbecue tenemos seco de chivo seco de chivo el seco de pollo tradicional tenemos variedad de cosas hay un catálogo completo tienen que visitar las redes sociales de casdecuador.com entrar en la página y poder revisar todo lo que tienen perfecto para el día de la madre tienen cantidad de cosas tienen medallones de pollo mañana vamos a traer los medallones de pollo los roll up con diferentes salsas diferentes vestidos perfecto tienen estas opciones también congelados para el día de la madre para comer todos los días continuamos con el pollo pero por favor ponemos los ingredientes en pantalla ah todavía no más adelante más adelante no se puede perder mientras se sigue cocinando este pollito pero ahora es momento de la actualización de COVID-19 aquí en Saboreando de la mañana hay que ver qué es lo que sucede porque yo considero vamos acercándonos a cocina yo creo que todo este tipo de cosas nos va a servir más bien a nuestras autoridades para ver cómo cómo funciona esta reinserción ¿no? si lo hacemos bien si lo hacemos bien sale todo perfecto muy bien ahora sí Juanito tenemos el plato listo qué delicia miren hemos presentado el arroz súper sencillo de hacerlo este pollito también lo pueden encontrar empacado al vacío para las personas que deseen con costos que absolutamente no van a encarecer la economía tenemos para ocho personas aproximadamente este pollo que tiene un valor de diez dólares con envío y todo entonces puede comer toda la familia y eso nos preocupamos con los más rigurosos estándares en el tema de proceso recepción manejo y el tema de empaque al vacío que tenemos para poder asegurar la salud de las personas ¿no? le vamos a repetir esta receta que fue dedicada a nuestra amiga Erika desde el Carmen provincia de Manaví brevemente le vamos a leer la compañera rapidísimo oiga le pusieron hasta el logo de los equipos claro de líneas más grandes para el pollo sal pimienta aceite para la salsa cebolla perla ajo champiñones vino blanco harina pasta de tomate y entonces viene la mantequilla el tomate el fondo oscuro la sal pimienta el arroz blanco cocido mi querido Juanito ahora me toca a mí el golazo revivió el deportivo poquito allá para el golazo yo quiero el golazo no hay cubierto ahorita no hay cubierto conseguir las texturas sería lo ideal por tema de pérdida de temperatura simplemente cocción la cocción del pollo tiene que llegar a una temperatura ideal 74 grados si lo medimos por termómetro o 165 grados si lo medimos por un Fahrenheit por ejemplo puede ser hay que asegurar la higiene en los productos y el producto que esté cocido totalmente ahí queda también unas aceitunas que eran espectaculares pero bueno podríamos cambiar agradecer a todo el mundo que está junto a nosotros recordarle que el hashtag es tengo esperanza tengo esperanza tengo esperanza para que lo sigamos utilizando en las redes sociales muchísimas gracias por otro día más junto a nosotros es un beso muy grande así es haga sus pedidos ya sabe para el fin de semana para así como más casa de Ecuador y le esperamos saludo a Alison pediráme con tiempo los postres a mí vamos a pasar la ley ya empezó el mejor programa vamos sonando cosas son diversión en la mañana saboreando la mañana saboreando la mañana vamos todos a saborear de la vida por la mañana una fiesta que vivirás en la tele desde tu casa que comience la diversión que se acabe el aburrimiento desde Quito para Ecuador el mejor entendimiento